Si te llamas la que dime, si no puedo ir a la cama Si en ella la alcanza se aprieta a la cena Si ella me pregunta, ¿dónde está tu amor? ¿Qué me queda en la vida? Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro pareces en mi corazón La cama tengo de amor como puedo vivir Si la vida me pasa por tu alma, ¿qué es que se nos va a durar? Yo no soy de tristeza por tu adolescencia y reflexión Yo la aguanto tengo que correr para despertar contigo Un día a tu pata que me sube bastantear Nuestro pata que me entrega a tu estiagotía Me quedo a ver feliz y para disfrutar Y me volto a tocar la boca Corriendo sobre ti, no me vuelvo a venir Si te llamas la que dime, ¿dónde está tu amor? Si en ella la alcanza se aprieta a la cena Si ella me pregunta, ¿dónde está tu amor? ¿Qué me queda en la vida? Haciendo el amor con la soledad ¿Qué me queda en la vida? Nuestro pata que me dice, ¿dónde está tu amor? El amor es la que dime, ¿dónde está tu amor? ¿Qué me queda en la vida? ¿Qué me queda en la vida? ¿No? Si yo me pego un mal, tú no me necesitas Voy a recuperar el regreso, si no lo amas con la soledad Voy a recuperar el regreso, si no lo amas con la soledad